Llamale a Alexander que vaya para allá Cariño al hermano, un abrazo Un abrazo y un beso Eso, muy bien No se pega el hermano Un beso, a ver, es un cariño Un besito al hermano Un besito Ya Ámbar Ay, qué cariñosa Ya, listo Cuidado Alexander, no la vayas a botar Mamá, mamá Bien, bien, bien Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Y a mami hizo así Así ¿Está apretó? ¿Está ahorcó? Ah Ya siéntese ahí en su silla Muy bien Alexander, saluda a los tatas Hola, tatas Ah, pero no se entiende Y ahora sí, dile No se escucha nada, qué feo Há between Una receta ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está moj��